Fin del ciclo de Facundo Saba. Esto se da luego de una golea 3-1 de Guadalajara en la nueva olla por la primera fecha de clausura y también por el fracaso absoluto de la Copa Libertadores de América, específicamente en el grupo C, donde estuvo con Palmeiras, Bolívar y Barcelona sin clasificar siquiera como consuelo a la comidora sudamericana. Eso también tiene mucha implicancia con el plantel deplorable que tenía Cero Porteño. Tenía recambio, una defensa, no suplió la salida de Pulpito Duarte, no tenía banco para afrontar la doble competencia, fracasó en la apertura como en la Copa Libertadores y la detonante fue hoy la derrota 3-0 en la nueva olla en el estreno, la de torneo clausura. Veremos quién es el técnico. Suena el nombre de Diego Avilán que tomaría como interino la conducción técnica y el nuevo candidato para el técnico Hernán Rodríguez López.